Damas y caballeros, démosle un fuerte aplauso a todos mis enemigos Simplemente están sacando lo mejor de mí Llevándome el propósito correcto, muy interesante ¿Y sabes qué? El levo is back Como José yo tuve un sueño que cuando yo les contara Que iba a ser yo mismo que la hambruna los alimentara Muchos procesos y aunque muchas veces se me complicara Mis enemigos tuvieron que mirarme a la cara Es otro día más que siguen orando pa' que me quiten Pa' que la cosa se me complique No hay canción que no dedique pa'l mismo que me subió todos los tickets Que a mis enemigos tanta abundancia se les salpique Oye, mi hermano no se agite Que no es problema mío que todo lo que toque se me multiplique Pero seguimos en la bendición, canción por canción Yo sigo arrobando a toda la nación Quieren que yo desista que pierda mi vista de mi conquista Pero soy de los que cobran fuerza al escuchar la pista Así soy yo con un corazón real que se alegró Cuando al Mairi se me desgarrió pero Dios lo volvió Pues así soy Muchos me la dan pero para dónde voy No se aceptan menores de edad Y soy lo que yo soy por lo que doy No por lo que recibo Porque he aprendido a sembrar la semilla Aunque a veces no haga sentido Escúchame Zika Tal vez la cosa aquí se me complica Que se acaben los amenes eso no me debilita Este código que voy a soltarte a muchos los irritan Gente sana buscando curitas No te necesitas voy a ahorrar Si ando con el team Dime cuál es tu team Que te voy subiendo la cuesta en ese patín Déjase el violín Y métase pa'l fin Que me gusta más el discurso de Luther King Hace poco tuve que encontrarme con la inconsistencia Con los temores, con la envidia, hasta con la impaciencia Con el desespero y la insistencia De querer sanar un mundo pero me encontraba en emergencia Pero, wow, qué bueno que Cristo intervino Recordándome todo lo que cargo cuando me amotino Porque en odres viejos no se puede echarle un nuevo vino Que tengan claro que nadie mueve lo que destino Los demonios tendrán que moverse si lo determino Salgasen de mi camino, viene un fuerte torbellino Porque Cristo me dijo camina pa' que te vean Cierra los ojos pa' que todos crean Porque son pocos los que me conocen aunque mucho lean Porque conocen mucho y no la gracia que los balancea Por eso al 2020 a muchos les tumbe ese Dios Hablando de mí y te aseguro que yo no conozco a ninguno Que virus y con sangre te vacuno Y no oportuno si tú sabes que el camino es uno Muchos me preguntan por qué tengo ira y no me los consumo Porque tengo tanto amor que me sobra pa'l 21 Coniciando con el team, dime cuál es tu team ¿Quién te vio subiendo la cuesta en ese patín? Déjase el violín y métase pa'l fin ¿Quién me gusta más el discurso de Luther King? ¿Quién te vio subiendo la cuesta en ese patín? ¿Quién te vio subiendo la cuesta en ese patín? Gracias.